Música Que hermosura amigos Ya esta ya disecado ya, ya esta muerto Hola amigos, pues aquí estamos un día más Y queremos coger chifres Si cogemos algunas listas igual las vamos a llevar también Pero lo que estamos buscando son chifres Recuerden que la medida mínima para los chifres Pues es de 12 pulgadas y se pueden quedar hasta un Voy a tirar hasta raya en toda esta área de aquí A ver que sale Música 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 Esto es especial amigos, para comer Música 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 Salió un chife pero es algo chico Realmente estamos buscando un poquito más grande que eso Música Pues una técnica que me enseñó el amigo Ariel es medirlo con el pie, como pueden ver mi pie mide 12 pulgadas y esto solamente tiene 10, no llega más que eso. Gracias por ver el video. Mira amigos, mirenlo, ahí está. Miren, pues ese sí tiene 12 pulgadas. Ahí está, súper bueno. Sigamos probando. Vamos a probar. Súper bueno amigos, hasta que están saliendo ya los chips. Miren qué hermosura es amigos. Miren, este debe tener como unas 15 pulgadas. El pie mío mide 12 pulgadas. Súper bueno. Ahí está amigos, súper bello. Este es el chip ahí. Wow, me encantan, me encantan. Ya tengo dos. Vamos a probar. 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 ¡Ahí vamos! Pues en cuanto tiré, enseguida sentí los cabezazos, amigos, súper bueno. ¡Miren qué clases tres lisas esas, amigos! ¡Wow! ¡Ahí vamos! Pues salió uno más bueno y otro más chiquito. ¡Miren! Otro más que también está bueno, vamos a medirlo. Pues debe tener 12 pulgadas y media. Así que está bueno igual. Este sí hay que soltarlo. ¡Miren! 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 ¡Miren eso! ¡Miren! Vamos a medir aquí. Este sí, de seguro tiene 13 pulgadas, casi 14. ¡Miren! ¡Miren! Ahí está. Vamos a descargar. Pues lo que voy a hacer es, para que ustedes tengan una idea, dividirlos en cubos, ok? en baldes, pues las lisas que son las más brinconas en el balde grande y ya por aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 amigos y estos chiquitos recuerden que se pueden llevar hasta 8 por persona, en este caso somos 2 yo estoy legalmente autorizado a coger hasta 16 porque somos 2 personas más de 12 pulgadas, perdón, ahí está, por el momento tenemos 5 y vamos probando amigos esto es una pelea el chiquichanga ya lo vamos a azorar y venían buenos ahí también pues algunas se han enganchado amigos vamos a sacarle vamos a sacarle tienen 3 lisas más vamos a sacarle vamos a sacarle vamos a sacarle chiquito chiquito Y una corbinita, amigos. ¡Wow, wow, wow! ¡Súper bueno, amigos! ¡Miren qué hermosura! Una corbinita. Y miren eso, amigos. Ese también debe tener como unas 14, casi 15 pulgadas. ¡Miren! Sigamos, a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!